Hemos entrado en periodo electoral. La rúbrica se entrega el 28 de abril. Recuerda que los códigos de los partidos cambian en cada proceso electoral. Durante este periodo se deben seguir las siguientes directrices. A partir de hoy y hasta el día de las elecciones, se leerán las temáticas que se encuentran en el pack electoral que ha recibido en su casa y se debe seguir el ritmo de lectura indicado en vuestros dispositivos electrónicos. Para crear espacio para la lectura, se intervendrán los dispositivos electrónicos una hora diaria en función de su horario de entretenimiento para guiar y facilitar la comprensión de las propuestas. Después de cada tema, debe rellenar la rúbrica que está incluida en su pack de votación. En esta rúbrica se debe reflejar su nivel de afinidad con las propuestas de cada partido en cada materia. Y será la que se utilizará para emitir su voto y definir el valor del mismo. Hola, mi nombre es Ignacia Jantz y os voy a presentar mi proyecto de final de grado. Para entender el tema que escogí, cabe tener en cuenta el contexto sociopolítico en el que nos encontramos en ese momento. Un momento en el que las elecciones y las repeticiones de elecciones, las huelgas, eran un constante diario y se filtró de una forma muy agresiva en el día a día de las personas. Evidentemente, en mi cabeza siguen sonando frases como esta también. Es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Así que vi claro que el sistema electoral de alguna manera no estaba funcionando y desarrolló un proyecto crítico especulativo para generar un debate en torno al sistema electoral. Para ello, llevé a cabo un nuevo sistema electoral basado principalmente en el contenido, prescindiendo del branding, la publicidad y el marketing político. El objetivo del proyecto era hacer algo radicalmente contrario al sistema actual para generar discusión en torno a este tema. De alguna manera, una reflexión de cómo el diseño gráfico participaba en la política. Además, un estudio que analizaba la publicidad política mostraba que el 60% de la publicidad estaba basada en el candidato, un 30% en el partido y solo un 10% se dedicaba a la ideología y al contenido político, que de alguna manera validaban también la hipótesis principal. Asimismo, si cogemos los eslogans de las elecciones generales del 2019 y los despojamos del marketing y el branding, vemos que son completamente casi intercambiables y que dan muy poca información del contenido político que de cada partido. Lo primero que tuve que hacer para empezar a desarrollar este nuevo sistema fue encontrar una manera de denominar a los partidos, ya que el naming es evidentemente una parte importante de la marca de los partidos, así que los tenía que eliminar. Para ello, desarrollé un código informático que asigna aleatoriamente una combinación de números y letras a cada uno de los partidos. Y estos van cambiando en cada comicio. Además, para facilitar el reconocimiento de los partidos, se le asigna un pattern generado a partir del contenido de los programas electorales, de manera automática, así de alguna manera. Consiguió eliminar el interlocutor, es decir, el votante. Tenía acceso al mensaje, pero no sabía quién era el emisor de este mensaje. Por tanto, no estaba influenciado. Un mes antes de las elecciones, los ciudadanos reciben en su casa un libro que contiene las propuestas principales de cada uno de los partidos en las materias que se muestran en la pantalla. El libro estaba dividido por las materias y cada partido tenía una página donde se mostraba su pattern y un destacado de la materia y una doble página donde se mostraban las propuestas de la materia en cuestión. A medida que se van leyendo las propuestas de cada partido, en cada materia, se rellena la rúbrica que está incluida en el inicio del libro, a partir del porcentaje de coherencia que se asigna un valor de voto. Es decir, si la rúbrica tiene un 100% de coherencia, el voto vale un punto. Si tiene un 70%, el voto vale un 0,7 y así consecutivamente. ¿Cómo se saca este valor de coherencia, ese porcentaje de coherencia? Lo que vi que si un partido en educación tenía unas propuestas muy parecidas a otro partido también en educación y una persona lo evaluaba con un 1 y un 5 a estos partidos que tenían materias muy parecidas, estaba mostrando que faltaba coherencia en la rúbrica. Y encontré diferentes puntos de coincidencia en los programas electorales de diferentes partidos, en diferentes materias. Por tanto, el valor del voto cambia en función de la coherencia de la rúbrica. Para realizar el voto, se introduce la rúbrica dentro de una máquina en los espacios de votación que te devuelve un ticket con el voto que has efectuado y su valor. Finalmente, viendo la complejidad de este nuevo sistema y un proyecto que nacía como una especie de saneamiento democrático, vemos que la complejidad del propio sistema propuesto hace que el Estado tenga que asumir un mayor... nuevos sistemas de control. Es decir, no todo es una utopía, sino que también hay parte de distopía en este proyecto. El nombre del proyecto es ATLEGO, que sale de las partículas AT y LEGO, que significan tanto leer como escoger que de alguna manera recogían la voluntad del proyecto. Como he dicho, es un proyecto que lo que pretende es no dar una solución al problema del sistema electoral, sino que pretende iniciar un debate en torno a este tema. Es un iniciador, un detonante del debate. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.